Los argumentos que esgrimió en su momento la justicia de abuso de poder y de mal desempeño de las funciones públicas. Los tres jueces del Tribunal de Impugnaciones en el día de ayer, por unanimidad, decidieron absolvernos porque no encontraron ningún tipo de argumentos en la investigación que acreditara que hubiéramos hecho abuso de poder o que hubiéramos malversado fondos públicos. Así que, bueno, de parte del doctor Manuquian y de parte mía, agradecerle a todos los que están hoy aquí acompañándonos para dar esta noticia y comentarles brevemente que esta denuncia que nosotros tuvimos en el año 2006 no fue la única denuncia que yo tuve como Intendente Municipal, sino que en toda nuestra gestión tuvimos más de 50 denuncias por parte del bloque del Movimiento Popular Neuquino, de la oposición que en aquel momento realizó una sistemática oposición a nuestro gobierno, donde todas esas denuncias que se hicieron oportunamente se fueron cayendo una a una durante todos estos años, por falta de fundamentos, por inconsistencia, por incoherencia. Y quedaba esta última causa que, para que ustedes recuerden, fue la contratación de una máquina motoniveladora en el año 2006.